¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón sufre mucho, no soporto tus engaños Porque te quiero a ti Porque te amo mujer Porque mi vida sin ti Será una perdición Porque te quiero a ti Porque te amo mujer Porque mi vida sin ti Será una perdición Que sigas adelante Marijo de Guaman Si un amor se va Otro amor vendrá Ya no soporto la distancia Que me separe de tu amor Mi corazón sufre mucho, no soporto tus engaños Porque te quiero a ti Porque te amo mujer Porque mi vida sin ti Será una perdición Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Será una perdición Será una perdición Ay mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Más y más se acaba Ay mi juventud Ay mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Más y más se acaba Más y más se acaba Miguel Mandujano, Abel Ventura, Soli Mandujano, Celina Mandujano, Ronald Merino, Flor Merino, La Familia Más Alegre, Yo Otra Vez, Carana, 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 Pómpala, Empresa de Mototaxis, 28 de Barça, San Juan de Miguel de Cholima, Oye Willy, Mauro Gamboa, Wilmer Hugo, Siempre con nuestro folclor. ¡Gracias!